hola hola mis binarios favoritos hoy vamos a ver order by aquí en sql server desde cedo si tú eres nuevo por aquí descubriste este curso y si realmente te está gustando suscríbete activa la campanita para que no te pierdas nada nada de lo que estoy subiendo aquí en el canal ok también déjame en los comentarios todas las dudas que tengas y yo te voy a responder con mucho gusto muy bien vamos a ir a nuestro sql server management y recuerdan que nosotros tenemos aquí nuestras tablas generadas recuerdan el de department y el de employees bueno ahorita voy a eliminar la tabla de employees porque voy a incrementar algunos campos ok entonces vamos a utilizar drop table y mi tabla employees no vamos a marcar error porque no tenemos llaves foráneas y nada que dependan los datos verdad ya se eliminó y ahora ya tengo mi script súper preparado como para todos ustedes y aquí lo que voy a agregar a este script es que le estoy agregando más campos recuerdan que teníamos solo el name pues ahorita lo que hice fue separarlo como name y last name es decir voy a separar el nombre y el apellido el fecha de nacimiento el género salario position name y cuando se creó cuando entró en este caso a la empresa y a qué departamento pertenece este empleado ok aquí si yo no le doy algo por default entonces me va a tomar la fecha en que se está insertando por eso es que tiene un default get date ok este es un identity que lo vimos en cuando creamos nuestras tablas si no lo viste pues ahí te dejo el link acá de este lado te dejo el link para que vayas y lo consultes ok voy a ejecutar el script y ya se generó nuestra tabla vamos a ver aquí sólo le voy a dar refrescar y ya debe tener nuestros campos nuevos muy bien recuerden que también insertamos información pues voy a insertar 10 empleados más ya con toda la información como insertamos también está el súper vídeo para insertar ahí está el enlace vayan a verlo para comprender un poquito más del insert bueno aquí estoy especificando todos los campos que voy a insertar ahí está ok separado por comas y después los valores e insertar en este caso es un registro el segundo registro tercer registro ok aquí voy a insertar axel su apellido romero fecha de nacimiento su salario 1 fíjense que aquí lo declaré como un bit 0 yo lo voy a interpretar como mujer y 1 como hombre ok en salario le puse decimales aceptó sólo dos decimales el título del puesto cuando entra la empresa y 1 a qué departamento pertenezco si yo consulto los departamentos que aquí lo tengo pues uno pertenece a sistemas ok bueno voy a ejecutar todo este script y listo ya tengo 10 empleados dentro de mi tabla vamos a verificar esto con un select ok select asterisco from y el nombre de mi tabla f5 y ya tengo aquí todos los empleados fíjense que este es un auto numérico por eso es que llega al 10 si yo insertara uno más va a ser el 11 y así consecutivamente y ahora ya tengo el nombre separado del apellido cuando es el la fecha de nacimiento si es hombre o mujer que por cierto aquí puedo dejarlo como nulo porque no es mandatorio donde está en gender ok puede ser nulo por si no queremos especificar hombre o mujer salario ok como decimales y al departamento que pertenece y la antigüedad en este caso desde cuando fue el primer día en la empresa ok ya que insertamos aquí los empleados recuerden que no es muy buena práctica ocupar el asterisco ahorita yo lo utilice para saber toda la dimensión de mis campos o cómo es que se llaman ahorita voy a seleccionar por ejemplo aquí de mi tabla voy a seleccionar employee name cuando voy a ponerle un alias aquí antes se va se va a llamar en mi alias no entonces el punto voy a sólo me interesa el nombre también me interesa saber su apellido last name que más me interesa saber de un empleado también me interesa saber bueno le voy a dar un poquito de formato que es el formato que ocupo yo siempre en mi trabajo ok que es algo así la tabla coma que más me interesa saber pues también me interesa saber su salario no creo que es algo importante empleo y salario también me interesa saber desde cuándo fue que se integró a la empresa el alias es e employee y aquí tenemos create date y posteriormente también necesito saber el departamento ok entonces en este caso e punto department id que hacía yo ahorita lo ejecutó me dice ok axel romero también creo que me interesa el puesto entonces aquí el puesto le voy a poner punto se llama position a lo de position name ok empleo y position name ok axel romero es un programador senior que gana quinientos cincuenta punto veinte pesos dólares no sé verdad y cuando fue mi primer día en la empresa o desde cuando pertenezco a la empresa y el departamento ok aquí en el departamento Pues aquí no dice nada Hasta que lo una con Departments Pero antes de que vayamos a unirlo Pues vamos a ver ya en acción El Order By Y pues es muy sencillo Nada más voy a colocar Order By Ok Y después del Order By Es la forma en que yo quiero organizar Entonces por ejemplo Ahorita si yo le doy Así normal Me aparecen los datos como fueron Registrados ¿No? En este caso el primero fue Axel Después Roberto Pero yo los quiero ordenados ahora Alfabéticamente por su nombre Entonces pues nada más le doy Order By Y le voy a dar Que es mi alias Lo voy a ordenar por Employee Name Ok Si yo no le pongo nada Si es ascendente o descendente En automático Aquí tengo un detalle por el punto y coma En automático está interpretando Que lo quiero ordenar de manera ascendente Pero yo siempre recomiendo Aquí coloquemos Y especificemos a SQL Que lo queremos de manera ascendente Entonces me está ordenando aquí De manera ascendente Ok También lo que quiero O lo que podría hacer es Ahora no que sea por El nombre Sino ahora por el apellido Y va a cambiar ahora La posición En que me los va a ordenar Ok Por ejemplo aquí a Londra Era el primer registro Si yo ejecuto esto nuevo Pues ahora va a ser Galicia Rosario Galicia Porque va a ser alfabéticamente Le voy a dar descendentemente Pues nada más cambio la palabra De ascendente a descendente Y ahora va a empezar con la Z Porque es de manera descendente Zabaleta Rosas Hasta llegar a Galicia Ok Si yo quisiera saber Cuál es el sueldo más alto Entonces ahora Voy a tomar salary Y voy a ponerle Les parece ascendente Y entonces ascendente Ese es el precio El precio perdón Ese es el sueldo más bajo O sea quien gana menos en la empresa Es Mónica Galindo de Ventas Mayoreo Y quien gana más Es Paola León de Ventas Menudeo Si yo quiero invertirlo Le doy un descendente Y ahora me lo está ordenando Por el mayor sueldo También si quiero saber Quién es la persona Que entró así Primero primero a la empresa Entonces es el employee Employee created ¿Verdad? Entonces ahí voy a saber Quién fue el primer empleado El primer empleado Bueno aquí necesito darle ascendente Perdón Me estoy aquí colocando Ok Fernando Roa Fue el primer empleado El más antiguo Al menos en base de datos ¿Verdad? Y el más actual El que se contrató Actualmente es Diego Zabaleta De Ventas Menudeo También puedo hacer un ordenamiento Por ejemplo Una fusión aquí De que sea ascendente Le voy a dar coma Y después de que me lo ordenó De quien es El primer empleado O que tiene más antigüedad Después que me lo ordene De manera Descendente Y entonces va a ser una combinación De esto Por ejemplo Primero hace un ordenamiento Por quien es el más antiguo Y después Por salarios Ok Algo más Donde se va a ver más claro Yo creo Es cuando ordene Por ejemplo Por salario Cuando ponga salario Ascendente Por ejemplo Le voy a retirar la coma Aquí Y por ejemplo Estos dos que ganan 750 Ok Y primero Me está apareciendo Fernando Roa ¿Verdad? Y después Paola Pero si yo hago Un ordenamiento Diferente Ahora por Por ejemplo Lo vamos a ordenar También por Antigüedad Ok Gana lo mismo Pero quien tiene Mayor antigüedad Si yo quiero hacer eso Entonces voy a obtener Aquí Esto que significa Antigüedad ¿Verdad? Desde cuando entro Entonces yo Aquí Voy a poner De manera Si yo quiero Por ejemplo Ver quien es el más antiguo Entonces voy a ponerle También Ascendente Muy bien Entonces Ellos ganan lo mismo Pero quien se contrató Primero fue Fernando Ok ¿Y quién es el más actual? Pues nada más Necesito Cambiarle a Descendente Y ahora Cambia la posición Ahora va a ser Aunque gana lo mismo Pero Paola Es una contratación Más reciente Ok Podemos funcionar Entonces También algo que Si no queremos estar Colocando Ascendente Y Descendente Porque Sabemos que todo Va a ser Descendente Entonces nada más Es necesario aquí Colocar Ascendente Y SQL Va a interpretar Que todo esto Esto Todos los campos Van a ser Ordenados De manera Ascendente Ok Bueno Pues que les pareció Por último Quiero Hacerles También saber Que no solo es A esta tabla Si yo quiero unirlo Por ejemplo Aquí el departamento No me dice nada ¿Verdad? Entonces Le voy a dar Un inner joint También es un tema Que ya vimos Ahí les dejo En la descripción O en la liguita Vayan a verlo Si quieren ver más De Las uniones Ok Entonces voy a unirlo Con departments Le voy a poner un alias Y a este le voy a poner Una de departamentos Ok Y lo voy a unir Por El alias Department No No el alias El campo Department ID Ok Recordemos que Comparten ese mismo campo Que es por eso Que se están uniendo Y departments Por el mismo ¿Vale? Voy a quitarle ahorita Momentáneamente El order by Para ver si me muestra Por lo menos La misma información Se me está pasando aquí Ponerle La instrucción On F5 Y listo No me altero Nada Sigo mostrando Los 10 registros Ahora Si yo quiero ordenar Antes de ordenar Voy a mostrar En vez del Department ID Que no me sirve Porque no me dice nada Voy a mostrar De Departments El nombre Porque es lo que Si me interesa ¿Verdad? Sistemas Ok Ventas Compras Y también puedo hacer Un order by A otra En este caso A la tabla Que acabo de anexar Le voy a poner G Que es de Department Y lo voy a ordenar Por nombre De manera Descendente Ok Punto y coma F5 F5 Y entonces me ordena Ventas Sistemas Recursos Humanos Y compras De manera Ascendente Pues es muy sencillo Bueno pues Ustedes Díganme Si tienen alguna duda Ahí en los comentarios Está muy sencillo De utilizar El order by Espero que les sirva Mucho Implementenlo Practiquen Recuerden que Esto es de práctica Y práctica Regalen un like Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Mis binarios Bye bye Chau 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 Chau